¡No! Un rezagado por allí ¡Muy cuidado! ¡Tiro un rifle por allí! ¡Un unicu! ¡Ya fue herido! ¡Vengan! ¡Muyo! ¡Uno menos! ¡Ey! ¡Un turista! cayó un turista ese está muerto un cazador por aquí muerto ese está muerto un cazador un cazador listo a ver qué hacen con algo de humo un cazador 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 ¡Hondureza! ¡Ahí va uno! ¡Coño! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un momento! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Un turista menos! ¡Bomba activada! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Cuida tu trasero! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Un turista menos! ¡Un uniformado menos! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Me alegra que estés cubriéndome! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un segundo! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡Mudieron! ¡Ese está muerto! ¡Gracias! ¡Bomba! ¡Tengo que vendar esto! ¡Bomba! ¡Cúbreme! ¡Ya nos venieron! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡La forma activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Con humo! ¡Cuidado! ¡Mudito! ¡Pruében un poco de humo! ¡Mudito! ¡Bipro! ¡ Aye! Uno menos Uno menos Uno menos ¡Ahí va uno! Ese maldito no se levantará Cúbreme, tengo que vendarme la herida Listo ¡Veamos qué hacen con algo de humo! ¡Lo veo! ¡Cayó un turista! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Arme, maldito! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Comba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Por allí! ¡Muy bien! ¡Comba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Espera un momento! ¡Rápido, maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡Gracias por tu herida! ¡Una ilustrita! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Muevan tu trasero! ¡Y ayúdenme! ¡Muerdo! ¡Me insulta allí! ¡Un uniformado! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡Me dieron! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Cúbreme! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Está cerrado, maldito! ¡Esos uniformados están ligados!